Hola a todos, soy Juan Pablo Amado, fui ex jugador profesional, estuve en número 225 del mundo y ahora soy director de mi propia academia en Mar del Plata. Bueno, te quería contar unas buenas preguntas que me hizo Pablo Gustavante, mi amigo. Bueno, a qué edad empecé a jugar al tenis, empecé a jugar desde muy chico, a los cuatro años, porque bueno, mi familia iba a jugar al tenis y bueno, se fue llevando una cosa a la otra y bueno, y arranqué. Después, si siempre se unía con ser de insta profesional, la verdad que siempre me gustó jugar al tenis, se fue dando, uno va jugando, va mejorando, vas jugando los torneos locales, un poco después algo a nivel regional, nacional, empiecen un poco mejor en el ranking, y uno va viendo que es algo que se puede cumplir, ¿no? Experiencias de chico y bueno, arranqué como todo, en una escuelita, después dos veces, por semana, después me empezó a gustar, quiero papá, quiero tener una clase particular, era lindo ver ir a un torneo y ver que, uy, puedo estar entre los mejores del torneo y si me voy en este torneo, puedo jugar otro en otra ciudad y eso siempre está muy lindo, empezar a viajar desde chico, amigos, es algo muy lindo que te da el tenis. Bueno, un poco de los Grand Slam Junior, bueno, es algo parecido a lo que se fue dando, que uno va escalando y va llegando a unas metas. Grand Slam Junior es algo que es muy lindo, primero porque jugás contra los mejores del mundo de tu categoría, un poco como llegás hasta participar de esos torneos, bueno, uno arranca, yo cuando tenía 16 años particularmente, arranqué ya mechando un poco entre lo que era el circuito sub 16, torneos sub 18 que son ITF, que son los de la Federación Internacional de Tenis. Fui sumando mis primeros puntos en todo lo que fue la gira COSAT, que se va jugando en los distintos países de Sudamérica, en México hay un torneo grado A también, hay muy buenos torneos, hay giras por Estados Unidos, por Europa, donde uno va juntando los primeros puntos para seguir accediendo a lo que son grado 5, grado 4, ir pasando a los grado 2, grado 1, que son cuando uno va avanzando en el ranking, cada torneo reparte más puntos. Yo casualmente jugué lo que fue Roland Garros 2003-2004, dos años, Wimbledon dos años y el US Open un año. Y también lo que tienen los Grand Slam Junior y el circuito Junior es que es parecido al circuito ATP, tenés que uno va cuando arranca el año, tiene que seguir sumando más puntos porque los puntos tienen un vencimiento, duran un año. Entonces uno va siendo como una escuela para lo que se va a afrontar luego más adelante cuando se juega ATP. Particularmente fue una experiencia para mí muy buena. Unión. 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 países juegan en distintas ciudades, son distintos hoteles, comidas distintas. También la adaptación la veo a la parte mental de cuando no se le dan los resultados, seguir enfocado y también cuando se te dan, seguir por ese mismo camino. Después, bueno, si jugué contra tenistas mexicanos, me acuerdo que jugué contra Dani Garza, creo que jugué contra Bruno Echegaray, contra el Tiburón Ramírez, ese jugado, no puedo acordar, ¿quién otro más? Pero siempre jugué con ellos en México, en el lugar donde había altura, donde eran muy difíciles porque tenían una muy buena adaptación, así que la verdad tengo muy buenos recuerdos con los jugadores mexicanos. Y bueno, un mensaje de aliento a toda la comunidad de Zanfra, de que bueno, nos toca estar en casa a todos, pero bueno, siempre hay cosas que se pueden hacer, esto va a pasar y ya vamos a volver a estar en las canchas de tenis, que es lo que más nos gusta, así que bueno, les mando un saludo a todos. ¡Gracias!